La agencia calificadora de riesgo Moody's aumentó las calificaciones de la deuda de Colombia a niveles de BWA2, que es el nivel más alto de la historia de nuestro país. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es una excelente noticia para Colombia. Es la primera vez en la historia que se nos asigna una calificación tan alta, lo cual refleja el gran momento de la economía colombiana, dijo el funcionario. Moody's ratificó la confianza en el país y señaló que el fuerte crecimiento de la economía colombiana es uno de los factores fundamentales en este aumento de la calificación. La calificadora también señaló que hacia futuro confía en que la economía continúe mostrando un crecimiento fuerte y sostenido, apoyado en el programa de concesiones de cuarta generación.